Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y quiero que me acompañes en este día que está terminando a hacer esta oración para pedirle a nuestro Señor Jesucristo que nos conceda una noche tranquila y dormir bien, con paz, en tranquilidad y sobre todo dormir en sus santas manos. Vamos a comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi buen Jesús, en este momento en que el día está terminando, quiero agradecerte con todo mi corazón por todas las cosas buenas que tú has hecho para mí. Tú has creado el universo para que yo lo invitara, para que yo lo disfrutara. Así es que te digo con todo mi corazón, gracias Jesús, porque tú eres bueno y tú eres misericordioso, porque tienes planes increíbles para mí. Por eso quiero pedirte el día de hoy que me guardes bajo tu santa luz, que durante esta noche esté bajo tu protección y una lluvia de bendiciones. Una lluvia de paz, amor, tranquilidad y alegría se derrame sobre mí, para que pueda descansar tranquilo. Tú conoces mis penas, tú conoces todo lo que me angustia, por eso te invoco el día de hoy, por eso te pido que vengas a mí y que me ayudes a descansar tranquilo. Hay muchísimas veces, tú lo sabes bien, en que no puedo dormir, porque tengo angustia, tengo temor, tengo preocupaciones que no me dejan descansar bien. Por eso quiero pedirte el día de hoy que mi corazón descanse contigo, que mi corazón sueñe contigo, que mi corazón descanse en tus santas manos, de tal manera que durante mi sueño pueda sentirte sentirte cerca de mí, pueda sentir tu amor, cariño y comprensión y pueda sentir que no me soltarás, que no me dejarás caer. Quiero estar contigo, tú lo sabes bien, así es que ayúdame amado padre, para que el día de mañana me levante muy contento, me levante descansado, cantando tu santa gloria y dándote gracias por el nuevo amanecer que estás preparando para mí. Por eso mi buen Jesús, ayúdame a conciliar el sueño y concédeme durante esta noche la salud que tanto necesito. Haz que tenga un sueño reparador y que si alguna enfermedad está dentro de mí, ésta sea expulsada, porque tú me vas a sanar, porque tú me vas a dar la oportunidad de amanecer sin ningún pesar, sin ningún dolor, sin ninguna cosa que me quite la paz y la tranquilidad. Ilumíname durante esta noche, aleja por favor la terrible soledad que en ocasiones llega a mi corazón. Recuérdame que tú me amas increíblemente, que tú me amas y estás conmigo todos los días y dame la gracia de saber que contigo basta y no andar mendigando ningún amor. Ayúdame Jesús, ayúdame Padre del Cielo, de tal manera que durante esta noche duerma tranquilo y contento, sabiendo que tú me amas y tú eres el Rey de Reyes y este amor es suficiente. Ayúdame a descansar en tus brazos y escucha mis plegarias mi buen Jesús, atiende a mis súplicas. Tú conoces todas mis necesidades, por eso hazme el milagro que tanto he estado buscando. Yo sé que estás conmigo y yo sé que me escuchas. Te pido que durante esta noche acrecientes mi fe, de tal manera que sepa con todo mi corazón que tú estás conmigo, que tú me estás escuchando, que tú me ayudarás, que todo estará bien porque el gran milagro que necesito está por venir. Esta noche quiero dormir sin preocupaciones, quiero dormir sin angustias, quiero descansar bien para darte gloria, para estar contigo, para descansar en tu amor. Quédate conmigo Señor esta noche y que tu santa mano me cuide durante todas las horas de oscuridad. Quédate conmigo Jesús porque el día está terminando. Te invito a mi casa, te invito a mi hogar. Es un hogar pobre y humilde, pero ven por favor. Tú sabes que te espero con todo mi corazón, que eres el anhelo de mi vida, la razón de mi existir. Por eso mi buen Jesús, quédate conmigo. Se está haciendo tarde. Acompáñame durante esta noche y lléname de tu amor para que mañana temprano celebre la alegría de tu resurrección. Celebre la alegría de que tú me acompañaste, de que tú me protegiste y de que todo, absolutamente todo está bien. Gracias a tu amor y gracias a que descansé en tus manos. Oh mi buen Jesús, concédenos una noche tranquila para cantar tus alabanzas, para descansar en tu amor, para saber que no nos has abandonado, en especial a mí, porque tú sabes que te necesito, tú sabes que necesito tu amor y protección. Y también quiero pedirte que vayas por favor a todas esas personas que en esta noche tienen tristeza, tienen angustia, tienen soledad y tienen la terrible preocupación de un problema inmenso que no los deja descansar. Ayúdales también a ellos, recuérdales en su corazón, que tú estás allí para ellos, que todo estará bien, que ellos descansan en ti, que no tienen que preocuparse, que solamente necesitan hacer una oración y que tú los acompañarás con tu amor, con tu paz y con tu misericordia. Dulce llamado Jesús, ve al corazón de todos tus hijos, que ellos te descubran cerca. Abrázales, recuérdales, que ellos son tus hijos y que tú les amas y que todo estará bien, que todas las cosas, las buenas y las malas, son parte de un plan maravilloso que tú tienes para nosotros y que por más oscura que parezca nuestra vida, al final todo estará bien, porque tú nos tienes preparadas cosas bellísimas. Ayúdanos a todos nosotros tus hijos durante esta bella noche. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Y a ti, Santísima Madre, Virgen María, cuida nuestro sueño, ampáranos durante esta noche y condúcenos hacia tu Hijo Jesucristo. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Gracias por haberme acompañado, pero sobre todo, gracias por acordarte de Dios antes de dormir. Él es maravilloso. Gracias por encomendarte a Él. Te garantizo que tendrás una noche muy bonita. En lo personal, he tenido problemas, dificultades, muchísimas veces que fácilmente me podrían quitar el sueño. Pero cuando llega la noche, me encomiendo a Dios. Pongo todos mis problemas en sus manos y Él me ayuda a tener un sueño tranquilo, porque sé que Él me ayudará a solucionar esos problemas tan difíciles, esos problemas que me atormentan. Y Él siempre me ha ayudado. Nunca me ha dejado solo. Su gran amor ha estado presente durante toda mi vida. Así es que te invito a que hagas tú lo mismo. Descansa en el amor de nuestro Señor Jesucristo. No te olvides, suscríbete a esta tu parroquia digital. Dale me gusta a este video y comparte esta oración con alguna persona que sabes que necesita descansar en nuestro Señor Jesucristo. Y te pido también un favor. Si vas a visitar al Santísimo, salúdalo de mi parte. Dile que el Padre Sergio le manda un gran abrazo y que me conceda la gracia de ser un buen sacerdote. Te espero el día de mañana para que volvamos a rezar juntos a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga y que nuestra Santísima Madre te acompañe y te quite el temor que tienes. Te quite el miedo a donde quiera que vayas.